La centuria grinde al daer, por su nombre entre todas la mejor, y sobre el cielo azul que luz de la cruz, y amanece con fresca tu nuevo sol. Y en la luz cantóre por venir, de la España que nace para mí, con respetuosidad de la solidaridad, que es para cada vez de su fin. Flecha, lucha por la grandeza de España, lucha, flecha, lucha por tu libertad, y si un día caerá, otra estrella brillará. Joven Flecha, gira nuestra bandera, joven Flecha, sigue sin lejos de ver, que el centro de la pobre y siempre hace vencer. La centuria grinde al daer, por su nombre creclado del amor, la mamá me arrepende de la lengua y de honor, por la patria y el paz del pueblo español. Y en el aire la llena y la llena y el paz, y a los brazos se alcanan hacia el sol, luchamos con la paz, por el nuevo estallón, del ejército azul español. ¡Gracias! ¡Gracias!